El turismo representa el medio por excelencia para preservar la identidad y poner en justo valor el patrimonio nacional. Enrique de la Madrid. Reciban un cordial saludo y bienvenida por parte de la agencia de viaje NUNARIC, a esta travesía que les llevará a coleccionar recuerdos inolvidables y conocer lugares de nuestro territorio ecuatoriano. La Universidad de las Fuerzas Armadas de ESPE, la Carrera de Turismo y NUNARIC tienen el agrado de presentar Salida Sierra Centro. En esta salida conoceremos los hermosos paisajes de nuestra región interandina a través de un video. Aquí veremos lugares representativos de esta región que los hace atractivos, emblemáticos, dignos de ser admirados y estudiados. Primer Día. Comienza nuestro recorrido. Salimos de nuestra hermosa universidad ubicada en la parroquia de Sangolquí, cabecera cantonal del Cantón Rumiñahue. Sangolquí procede del término quechua Sango, que significa manjar de los dioses, y quí, abundancia, manjar de los dioses en abundancia, o tierra del manjar de los dioses. Su fiesta más representativa es la del maíz y del turismo en Rumiñahue. A continuación vamos por la vía E35 o troncal de la sierra, también conocida como la Panamericana, siendo su logotipo el cóndor. En esta vía encontraremos varios lugares como Tambillo. El nombre proviene del término castizo tambo, que significa venta, posada, hostal, esto antes de la construcción del ferrocarril. Tambillo era un lugar de descanso para viajeros y transeúntes. Sin embargo, el ferrocarril lo transformó en una estación principal. En nuestro camino se encuentra el refugio de vida silvestre Pasochoa, el cual protege un bosque único en el callejón interandino, que gracias a su difícil acceso se ha salvado de ser destruido. El Pasochoa es un volcán apagado. Gracias a su ubicación en medio de una zona poblada, facilita también que se lo pueda observar desde varios sitios. Otro lugar es Machachi, ciudad de encuentro y distribución de actividades turísticas, en donde se puede degustar gastronomía local y típica del Ecuador. Además, tiene eventos culturales, mercados y especialmente la amabilidad de su gente. A poco tiempo de llegar a nuestro primer destino, encontramos el volcán Rumiñahui. Rumi significa piedra y nahui, ojo, y también cara. Su altura es de 4.721 metros. Es vecino del Cotopaxi. Después de haber observado hermosos lugares durante la ruta, para poder seguir nuestra travesía necesitamos tomar un delicioso desayuno y lo haremos en el restaurante El Rondador, ubicada en la entrada al Parque Nacional Cotopaxi, con una vista espectacular del volcán Cotopaxi y Rumiñahui. Este restaurante se destaca por ofrecer gastronomía nacional e internacional, deleitando a los clientes con sus deliciosos platillos. Degustaremos de un delicioso desayuno de la casa, compuesto de café, jugo, pan, ensalada, arroz, trozos de carne en salsa de la casa y un huevo frito. ¡Buen provecho! Después de haber consumido este especial desayuno, seguiremos al Parque Nacional Cotopaxi. Para poder ascender al gran volcán con su mismo nombre, el Parque Nacional se encuentra en las provincias de Cotopaxi, Napo y Pichincha. Su extensión es de 33.393 hectáreas. Fue creado en 1975. El volcán Cotopaxi, un cono nevado casi perfecto con 5.897 metros de altura. Es la segunda montaña más alta del país. Su nombre es de origen quichua y su significado es coto, cuello o garganta, y Paxi luna, cuello de luna. Es un volcán activo y a veces se pueden distinguir fumarolas. En el lado oriental del Cotopaxi y a lo largo del río Pita, se encuentran grandes rocas y material volcánico. Consecuencia de la última erupción ocurrida en 1877. En nuestro trayecto, escalando el colosal nevado, hacemos una parada a 4.500 metros de altitud, encontrándonos con el refugio José Rivas, el cual fue construido por el Club de Ascensionismo del Colegio San Gabriel, en la década de los 70, antes de la Declaratoria del Área Protegida. Comenzaremos nuestro descenso hasta la Laguna del Limpio Pungo, la cual se encuentra en el interior del Parque Nacional Cotopaxi, en la planicie de Limpios, a una altura aproximada de 3.800 metros sobre el nivel del mar. Esta laguna es el resultado morfológico de los laares del Cotopaxi, es decir, que se ha formado debido a que el casquete de hielo y nieve se ha diluido, al ponerse en contacto con lava. Esta laguna lamentablemente está desapareciendo, porque existe una desviación de sus fuentes hídricas. Esto ha ocasionado el rápido crecimiento del pantano, cubierto con totoras que rodea gran parte de su orilla. Con la intencionalidad de conocer nuestro próximo destino, tomamos la vía E35, que nos llevará por lugares asombrosos. Uno de ellos es del Área Nacional de Recreación Bolilla. El cual es conocido por su plantación de pinos y cipresas, que cubre 200 hectáreas y ha reemplazado casi por completo al paro. También en el recorrido encontraremos a la ciudad de la Tacunga, capital de la provincia de Cotopaxi, conocida como la Tacunga Pensil de los Andes o la Tacunga Romántica. Llegamos al Cantón Salcedo, un hogar privilegiado por encontrarse ubicado sobre los antiguos asentamientos de los panzaleos, y reconocido por tener los más deliciosos helados, que por cierto, son reconocidos nacional e internacionalmente. ¿Sabías que este fue un emprendimiento de una religiosa del convento y escuela franciscana de la ciudad San Miguel de Salcedo? Aquí tendremos el gusto de visitar la heladería Michita, en donde probaremos los ricos helados de salsero. Son las 2 de la tarde y es momento de dirigirnos al restaurante Abacá, en donde podremos degustar las famosas gallinas de pinjo. Pinjo, ubicada al noroccidente de Ambato, su nombre se debe a que en este sector existía una gran cantidad de plantas llamadas lechero o pinjo. Su plato principal es la gallina que se sirve con consomé, papas con salsa de maní, arroz y ensalada. Sin embargo, los comensales también podrán encontrar varios platos típicos, entre estos tenemos yapingacho ambateño, yaguarlocro, caldo de pata, entre otros. Una vez de habernos deleitado de las famosas gallinas de pinjo, nos dirigiremos al parque de la familia. Se encuentra ubicado en el sector de Palama, perteneciente a la parroquia Ambatillo, a 7 kilómetros de la vía Ambato-Quizapinche. Fue creado por el gobierno provincial de Tunguragua. En este lugar se puede encontrar jardines, huertos frutales, una plaza cívica, una laguna con patos, juegos infantiles. Además, cuenta con áreas para camping y pib. Siguiendo el recorrido, nos dirigimos a la Quinta de Juan Leomero. La Quinta se ubica en la capital de la provincia de Tunguragua, Ambato. Fue declarada como Patrimonio Histórico Nacional, ya que cuenta con un maravilloso entorno botánico, con 250 especies vegetales, entre nativas e introducidas. Además, cuenta con 7 especies endémicas, que son únicas en América. Después de tan magnífica exposición e increíble experiencia en la Quinta del Creador de nuestro himno nacional, nos dirigiremos a la Casa de Juan Montalvo, uno de los sitios más importantes de la ciudad de Ambato. Es considerada como Patrimonio Cultural de la Nación. La Casa de Montalvo es un sitio referencial, puesto que en ella habitó el insignio escritor ecuatoriano Juan Montalvo. La misma data de 1827. Ha sido convertida en un museo que tiene 7 salas, donde se expone en orden cronológico la vida y obra del escritor. Desde el interior del museo, es posible acceder al mausoleo, construcción que se asemeja a un altar griego, edificada en 1932, donde repose el cuerpo embalsamado del ilustre ambateño. Un día lleno de experiencias, vivencias y aprendizajes, pero esto aún no termina. Solo daremos una pausa en el hermoso Hotel Ambato. Ubicado en el Centro Histórico y Comercial de la Ciudad. Cuenta con habitaciones cómodas, confortables y con todos los servicios tecnológicos que permiten una estadía placentera. Aquí tendremos el check-in a las 5 y 45 y pasaremos a la cena en donde degustaremos un locro de cuero reventado, de segundo, pollo en salsa de pimienta con ensalada fresca y arroz, y de postre, un delicioso tiramisú. Después de haber degustado de nuestra cena, realizaremos un City by Night en Ambato, capital de la provincia de Tunguragua, conocida nacionalmente como la ciudad de las flores y las frutas, o también cuna de los tres juanes, apelativos ganados dignamente, tanto por su cultura como por sus tradiciones. Una ciudad llena de historia y maravillas, imposible de pasar por alto. En el City by Night veremos el Parque 12 de Noviembre, que conmemora la independencia de la ciudad de Ambato, en el año de 1820. En la actualidad, en el centro del parque, se encuentra el Faro de la Libertad. Además, se puede observar diferentes placas conmemorativas de aquellos ambateños que dieron su vida por la libertad de la patria. También encontraremos la Catedral de Ambato, considerada como una de las edificaciones más representativas de la ciudad. Fue construida en el año 1950, tras el daño que sufrió la Iglesia Matriz en 1949. La Catedral cuenta con un estilo propio y diferente al de las iglesias que existen en el país. Esta tiene un estilo moderno y en su construcción, se utilizaron materiales como el mármol y el vidrio, que le dan una imagen vanguardista y diferente a las demás. Continuamos con la Casa de Juan Benigno Vela. Se trata de un museo en honor al ilustre personaje Ambatente. En el museo, se puede apreciar varias de sus pertenencias y obras literarias que realizó a lo largo de su trayectoria como escritor, político, periodista y abogado. La Casa del Ilustre cuenta con cuatro habitaciones y una amplia sala donde se llevan a cabo eventos que realzan la cultura de la ciudad de Ambato, conocida como la Ciudad de los Tres Juanes. En nuestro recorrido, llegó el turno de conocer el Parque Juan Montalvo, que se encuentra situado en el centro de la ciudad. Es el parque más representativo de Ambato. Cuenta con una extensión de 500 metros cuadrados. Este lugar fue construido en un estilo español por Pedro Durino. En el centro del parque, se encuentra el monumento a Juan Montalvo, el cual fue diseñado en bronce, en un pedestal de mármol. Este monumento representa la lucha del Cervantes de América contra las injusticias que se realizan en los gobiernos de su época. Al mismo tiempo, representa su ideal liberal y revolucionario. Una vez que haya culminado el City by Night, regresaremos al Hotel Ambato, en donde podremos realizar las actividades de evaluación y bitácoras del respectivo día. Este fue nuestro primer día. Todos a descansar, porque mañana muy temprano nos esperan nuevas aventuras. Este fue nuestro primer día. Este es el primer día. Este es el primer día. Este fue nuestro primer día. Con amor hoy yo quiero cantar Sí señor a mi lindo Ecuador Con amor siempre debes decir Por donde quiera que tú estés Ecuadoriano soy Y mañana y mañana recordarás Todo ese ineso cielo azul Que un día acobijó Ese amor, ese amor que tienes aquí Que te hará regresar al fin A tu lindo Ecuador Tu ilusión siempre tiene que ser El volver a tu nido de amor Donde tu corazón dejarás Para siempre vivir feliz Cantando esta canción Y mañana y mañana recordarás Todo ese inmenso cielo azul Que un día acobijó Y ese amor, ese amor que tienes aquí Que te hará regresar al fin A tu lindo Ecuador Y mañana y mañana recordarás Y mañana y mañana recordarás Todo ese inmenso cielo azul Que un día acobijó Ese amor, ese amor que tienes aquí Que te hará regresar al fin A tu lindo Ecuador A tu lindo Ecuador A tu lindo Ecuador A tu lindo Ecuador ¡A tu lindo Ecuador! Gracias.